¿Querés saber cómo retirar dinero de tu cuenta de toro y que te llegue directamente a tu cuenta de banco sin ningún problema, sin complicaciones? ¿Querés estar seguro antes de invertir que el dinero que vas a depositar efectivamente luego puedes retirarlo a tu cuenta de banco? Hoy decidí hacer un retiro para mostrártelo para que puedas invertir con mayor tranquilidad. Y aunque no quisiera retirar ese dinero porque todos los meses estoy depositando dinero en la plataforma para invertir, lo voy a hacer simplemente para que puedas invertir con mayor tranquilidad. ¿Qué te pido a cambio? Que te suscribas al canal y que le des like a este video. Venga, empezamos. Consideraciones previas antes de retirar nuestro dinero. Si fondeaste tu cuenta con una tarjeta, asumo que hiciste con una tarjeta, si no, no te miraste el video anterior. Te va a aparecer por acá cuál es la mejor manera para fondear tu cuenta. Entonces, si lo hiciste con una cuenta tal como lo hablábamos en el otro video, tené presente que solamente vas a poder retirar el dinero a través de esa misma tarjeta o de una cuenta de banco. Pero importante, no vas a poder retirar a través de otra tarjeta. Vayamos a un ejemplo. Te creaste la cuenta, con la tarjeta 1 pusiste 200 dólares. Con la tarjeta 2, al otro mes pusiste 500 dólares. Lo que no vas a poder hacer es con tarjeta 2 retirar 700 dólares. Con tarjeta 1 retiras 200 dólares, con tarjeta 2 retiras 500. No podés retirar la totalidad. No se pueden cruzar entre tarjetas. ¿Me seguís hasta ahí? Ahora, ¿qué otras consideraciones tenemos? El retiro por la misma tarjeta que depositaste solo se puede hacer dentro de los 2 años de habiendo invertido ese dinero. Es decir, hoy fondeás tu cuenta de toro con 200 dólares. Ese dinero podés retirarlo a través de tu tarjeta dentro de 2 años. Después de eso, no vas a poder hacerlo a través de esa tarjeta. Y entonces, ¿qué opción tendrías? A través de una transferencia de banco. Importante y necesario que esa cuenta bancaria esté a tu nombre. Ahora, Mauro, ¿qué hacemos con la ganancia? Me quedó claro que si yo invierto con una tarjeta 500 dólares, puedo retirar hasta 500 dólares. Pero si a mí me fue bien en mis inversiones y tengo la cuenta 600 dólares. Esos otros 100. ¿Cómo los puedo retirar? Excelente pregunta. El tratamiento de las ganancias es el mismo que para el caso anterior que vimos de la tarjeta si ya pasaron 2 años. Lo único que podrías hacer es retirar a través de una transferencia bancaria. ¿Estamos bien hasta ahí? Así que si vas a muy largo plazo, cuando quieras retirar ese dinero, ya sea parte o la totalidad de ese dinero, lo vas a tener que hacer a través de una cuenta de banco a tu nombre. Si lo haces en menos de 2 años que depositaste con una tarjeta, la podés hacer por la misma tarjeta. Y eso es lo que te voy a mostrar. Así que acá estamos en mi cuenta de toro. Si quieres retirar dinero, vas a donde dice retirar fondos. Seleccionas el importe. Tenerlo en cuenta que, al menos de momento, el mínimo para retirar son 30 dólares. La comisión, si no me equivoco, son 5 dólares. Ahí vas a ver cero porque yo en la plataforma soy un popular investor. Entonces no me cobran comisiones. Pero si no me equivoco, son 5 dólares el retiro. De todas formas, ¿tenés dudas? Simulas un retiro y chequeas las comisiones. Y luego, ¿qué haces? Simple. Le das Siguiente. Ahí te aparece hacia dónde se va a retirar ese dinero. Y le das Enviar. Y listo. Ahí ya está hecha la solicitud del retiro. Hoy estamos a 4 de octubre. Este proceso puede demorar algunos días. Una vez haya llegado el dinero en mi banco, te lo muestro. Al día 6 de octubre, ya tengo el dinero en mi cuenta de banco. Vení que te lo muestro. Fecha de solicitud, amigos. 4 del 10. Retiro 30 dólares. Al 6 del 10, solamente dos días hábiles. Después de haber solicitado el retiro, ya tenemos los 30 dólares en nuestra cuenta de banco. Y listo. Así de sencillo. Quería grabarte este video para que tengas más tranquilidad a la hora de invertir tu dinero. Te sirvió. No te olvides suscribirte. Por acá. Y por acá, te va a estar apareciendo otro video de esta lista de cómo invertir en bolsa. U otro video que YouTube entiende te puede interesar. Compartí con amigos esta lista de reproducción para que seamos más los que estamos invirtiendo en la bolsa de valores. Bye. Nos vemos por acá.